Hola amigos, ¿qué tal están? Estamos de regreso en el canal, hoy continuamos con el loco Se debe poner las pilas el portero Porque, ojito amigos, el loco René con la Real Sociedad Está en el puesto 12 con 18 puntos De 15 partidos jugados amigos, 18 puntos Va super mal y tenemos partidazo contra el Betis Y el Betis es séptimo, un duro rival De aquí en adelante va a tener que tapar en todos los partidos Si queremos sumar puntos No, entro en el minuto 62 Y van 0-0 Ahí está el cambio amigos, lo anuncian Llueve el día de hoy, sale Matthew Ryan Entra el loco René Vamos aquí a evitar que nos anoten más de dos goles Es prácticamente imposible que en lo poco que queda el partido Nos anoten dos goles Voy a tapar, pero, amigos, yo me voy a proponer A sumar puntos en esta liga Así que voy a subir a hacer goles Robert, viene, Robert, viene, Robert, viene, Robert La va a filtrar, la va a filtrar, ojito Iglesia, le va a pegar y ahí Le pegó, uff, la reacción tarde Tres días después, pero el balón por fuera El loco la pide Viene, 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 atención amigos Viene Miranda, viene Miranda Viene Amad, viene Amad Viene Miranda Miranda con el enganche Se están complicando las cosas para la Real Sociedad Amigos, le quedó solo ¡Boladón! Primera atajadón espectacular, hermano Primera atajadón espectacular Era Borja Iglesias Este es bueno, este le pega muy, pero muy bien Uff, boladón amigos Yo pensé que era gol Ahí está Borja Potente remate amigos Y René Le mete las manos Que si no llega Salir o no salir Es la pregunta Ojito con Borja El número 9 Va el primer palo Sale René Puñetazo amigos Estoy haciendo aquí Manteniendo el arco en cero hermano Atención Viene Borja Viene Borja Solo Viene Montoya Montoya Que puede tirar el centro Toco atrás a Montoya Montoya Tiki Taka Viene Kluwer Montoya otra vez Salir o no salir Buen pase Tiene el primer palo Oh Le ganamos a Borja Gran intercepción Me dicen Y salimos con balón dominado Pasa el centro Se dejó anticipar amigos Las cagamos La cagadinha Ya está el portero otra vez en el arco Partido difícil Hemos entrado en la peor parte del partido Pienso yo Está complicado aquí Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar No amigos Recibió muy solo hermano Estamos en el estadio del Beti Me meten a mí a tapar amigos Y me marcan Bueno es que recibió muy solo ahí Estaba aguantando Aguantando Se voltea Y no hay nada que hacer la verdad Podía patear el primer palo Donde estaba parado yo O cambiarla como la hizo Y la cambió Y la cambió muy potente amigos No es que Es que hasta en la salida la pierden Es que hasta en la salida la pierden Ahí viene y viene y viene Y buen balón para Borja En el palo amigos No llegaba el loco He volado He volado con todo Estoy cubriendo también el El segundo palo Porque es que Borja le pega durísimo Yo creo que ahí si estamos Estoy analizando el partido amigos Estamos super bien parados Porque puede cruzarla al segundo palo Y me jode La decidió tirar el primer palo Y era gol Y era gol Y en otra vez Borja Atención con Borja Atención con Borja La filtra o no la filtra Borja Abrió muy bien Primer palo Segundo palo amigos Tapé Minuto 87 Y la salida rápida El Betis es muy muy fuerte amigos Yo creo que el marcador Es justo para el Betis Ha llegado más Ha llegado más Salimos loco Venga puñetazo Ahí está salvando a la patria Y le va a quedar otra vez Al Betis El Betis que Bueno Se juega hoy partidazo En su casa Contra un Real Sociedad Que esta temporada Está bastante mal Yo creo que ustedes Me den la calificación En este partido ¿Lo hicimos bien o lo hicimos mal? Yo pienso que lo hicimos bien Lo hicimos muy bien Pudieron ser más goles Por otro lado Cerramos Champions Contra el Spartak De Moscú Estamos primeros amigos Por encima del Liverpool Amigos Ese partido No lo voy a jugar La verdad No lo voy a tapar O sea No es necesario tapar ese partido Voy a avanzar Y Vamos a intentar ayudar Al equipo de liga Avanzamos Ahí está Hasta aquí A ver si podemos ganarle Yo creo que sí Ganamos amigos 3 a 2 Ojito porque Al otro portero A Matthew Ryan Le meten dos goles Y nos preparamos Para tapar el siguiente partido Que será contra el Bilbao Es un duro partido Uy tenemos puntos para mejorar Yo creo amigos Que lo que voy a mejorarle Ahora el loco Es el regate Control de balón Y esto para ayudar Atención amigos Comienza a llegar Los de la Real Sociedad Que intentan levantar cabeza De momento no han podido A ver si es el loco A ver si nos muestran Creo que no nos van a mostrar Ya salió Ya no total amigos Otro partido más de visitante Hace frío en España Regula pelota Contra el Bilbao Venga Martínez Venga Martínez Venga Martínez La cruzó Golazo de Martínez Amigos Ya estaba subiendo René ahí Estaba en cámara René Pero el golazo De Martínez Uy amigos Que tirazo levantada Joseph Martínez Apenas 4 goles Y 16 partidos Joseph Joseph Necesitamos más goles Venga Atención amigos Tenemos corner Salir o no salir Viene el segundo palo Salí mal Mala suerte La verdad No me parece Que este chico Sea muy listo Que mala suerte Amigo Pensé que iba Al punto penal La tiró más atrás La tiró súper atrás Miren Maybe no Ahí cuando patea Voy hacia adelante Que no La tira atrás Me engañó Vamos Si señores El loco Y Jiménez El loco Y Jiménez Bueno Barrilla increíble Toca atrás Para René Se perfila René La pizaiña Voy entrando Uy Que remate Amigo Buen tiro Me dicen No Y no fue corner Aguanta 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 Uy Pase por el centro Atención Ya te vi Muy buena Aguantando Ahí está Martínez Vamos Pase gol Y amigos Nos ponemos otra vez adelante De nada De nada Ahí estaba ganando El loco Amigos Pisando Yo a Martínez Gran pase Y sácala Sácala de adentro Amigos Yo sé que la culpa Del gol Es el que salí mal En el corner Es la culpa mía Pero bueno Ya lo he recompensado Venga Atención amigos El loco al ataque Y el centro Ay Golazo Gol de Porto Amigos Del Amer fue Gol del Amer Centro del loco Yo estoy ahí tirado Al ataque Amigos Yo tengo que ayudar Al equipo A sumar Punto Que gran centro Bueno El defensa La hizo mal Buen gol Uff Que gran pase Bueno La levantó Primer palo Y gol No sé por qué Los cabezazos Siempre hacen Animación Cuando estoy Presionando para allá Ahí estaba el gol Amigos El loco No reacciona Bueno Sergio Pero es que Tú no presionas Dirán ustedes Sergio Usted no presiona Para allá No he visto el video Amigos Pero lo voy a ver Lo vamos a ver Juntos A ver para dónde Movié el control Amigos A ver En cámara lenta Lo quiero ver El control Hacia dónde Está presionando Ahí Tendría que verlo En cámara lenta La verdad Tendría que verlo En cámara lenta Si alcancé Presionar para la derecha O no alcancé A ver Ahí está el control Amigos Lo están viendo A ver si presioné Para la derecha O no Último intento Centra Cabezazo Pum Estoy presionando Para la derecha Ahí está el control Amigos Para que vean Para dónde presiono yo Botones que presiono Ya Ya No digas nada Ya Ya nos exhibiste Ya Viene Viene Atención 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 Medino Para William José Está en el área Se la quitaron Final Bueno Bastante lamentable Ese penal Porque la ha quitado limpio Pienso yo No Me sustituyen Por Matthew Ryan Vamos a ver el córner Para asegurar el partido Viene William José A toda potencia Golas Vamos al resultado Amigos Que seguramente es victoria 4 a 2 Cuando salimos Y así finaliza el partido Bien 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 Amigos Yo ya creo que no soy titular Otra vez Pero estamos llegando A lo que realmente nos importa Ya se hizo el sorteo De la Champions Amigos Ahí está en las noticias La Real Sociedad Contra quién juega Es la pregunta Vamos a ver los grupos A ver Bueno los grupos no Contra el Benfica Uy Uy fácil amigos Fácil fácil Atlético de Madrid City Partidazo Fenerba Fener Bueno Ferenbas Ferenbarossi Contra el Borussia Dortmund El Porto El Porto Contra el Manchester Liverpool Barcelona Otro partidazo Chelsea Moscú Latium Real Madrid PSG Spurs Otro partidazo Y el de nosotros Que está fácil Partido contra el Valladolid Es 15 amigos Nosotros escalamos Hasta el puesto Número 12 Con esa última victoria Este partido lo voy a simular Yo confío Amigos Yo confío Yo confío Por favor 2 a 1 Bien 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 Ahí vamos Tres puntitos más Tres puntitos más O sea Quiero terminar la liga Por lo menos arriba Entre los tres primeros Nosotros Bueno Perdemos la titular Por supuesto A Real Sociedad Se pone en el puesto Número 10 de la liga Estamos alcanzando Al Celta de Vigo 27 puntos Se viene el Granada El Granada es 14 amigos A ver que viene Después del Granada No tenemos aún Champions Champions se demora Minuto 62 0 a 0 Hay que entrar amigos El equipo no está ganando Entramos Vamos 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 Equipo Posible no le ganemos Al Granada Es que estamos empatando Contra el Granada Amigos Viene Martínez Viene Martínez Al centro Centro No Quiero ver la Ripley Hermano Quiero ver la Ripley Miren Miren la flecha amigos A donde estoy apuntando Díganme A donde estoy apuntando A donde Amigos Yo a donde estoy apuntando A donde estoy apuntando Yo pienso que estoy apuntando Dentro de Dentro de la portería No sé ustedes Que están viendo A donde le pegó Es la pregunta A donde le pegó Es la pregunta Por fuera Por fuera Viene 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 Re Palón del loco Venga Minuto 77 Aún hay tiempo Vamos equipo Todos al ataque Sube Sube compañero Abro por la banda Muy bien para Rafa Rafa me tiene Uh Se la pongo Gran pase amigos Increíble Tira al centro Y otro Ay al palo Ay al palo El centro Puñetazo De Aaron Se salvaron Me tienes ahí entrando Muy buena Hago el pase por el centro Que golazo Oh Aaron Que tapadón Amigos Gran pase me dicen Tú tranquilo Dice Aaron Que está tapando Lo que no está escrito De todo Tapa hoy Es como la cogieron el aire Amigos El pase fue perfecto No muy fácil Estamos volviendo Es héroe Al portero Del Granada Y a mí aquí Pues el malo El hombre malo Del partido A ver A ver A ver Rafa 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 Voy entrando Entré Perju García La pone delante Buen balón Y va a intentar Uh Uh Bueno Muy buena Que golazo amigo William José En el minuto 83 Yo no sabía Si iba a centrar No le iba a pegar Menos mal le pegó Menos mal le pegó Celebra el loco Con William José Como están sufriendo Estos partidos La verdad Como se sufren Yo iba Ahí al segundo palo Y dije Bueno Me la puedes entrar William José Saca el potente Remate y golazo Bien Ayudamos a sumar Otros tres puntitos Perfecto Partido contra el español No amigos Este partido no Simulación rápida Este partido Debería ser fácil Contra el español El que va 17 1 a 1 1 a 1 Se viene el partido Contra el Valencia Que es octavo Amigos Este si hay que ganarlo 33 puntos tiene el Valencia 28 tenemos nosotros Porque no ganamos El último partido A ver si el técnico Me tiene en los planes Yo pienso que si No No me tiene en los planes Amigos Entro Perdemos 1 a 0 Amigos Entro en el 60 Hay que entrar A darlo todo En ese partido Entramos muy tarde Minuto 60 Bueno Aún hay chance Aún hay chance Evitar que nos meten Dos goles José Uy Que barrigota amigos Que patada Le han pegado a José Viene la Uy Roja Uy Roja Roja Descalificadora Falta de Gabriel Y para tu casa Y se pone Bueno el partido Minuto 60 Uf la barría La pie Merino Va Merino al arco A ver 22 metros amigos Puede ser el gol de Merino La va a tirar por encima Merino Salvo la pon Muy fácil En estos momentos El Valencia con un hombre menos Amigos Y el portero ha salido El portero Uy que pase Pegaselo José Martínez No hay fuera de lugar amigos Se pone el partido 1 a 1 Dice calma 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 Que aún no queda tiempo Para marcar el otro Minuto 70 Viene Angel amigos Está buscando el gol Que le ponga la victoria La cereza del pastel Busca en estos momentos Tira al centro Buen gol con la derecha Que golazo Buen gol con la derecha Gané su pierna Hábil El loco El loco pone el partido 2 a 1 Bueno El acróbata Le dicen ahora El acróbata Ahí celebración amigos Ahí júbilo Ahí estaba el pase Miren el pase Me lo puso muy cortito Uy el enganche Perfecto Y cruzado Un balón difícil Para cualquier portero Me gusta Me gusta ese gol Ahí cruzado abajo Intenta reaccionar Que no Bien ya Ya está hecho amigos El trabajo Está hecho Y que gran pase amigos Viene Rico Viene Rico No Rico Bueno Rico 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 Bien pues Porto Oh Fusiló nuevamente El Veneza Naro Martínez Amigos 3 a 1 Con un hombre menos Recuerden El Valencia Está jodidísimo Recortamos 3 puntos En liga Importante victoria Minuto 82 Amigos Vamos a aprovechar El hombre menos Que tienen Muy buena Muy buena Por la banda Un poquito abierto No importa Tocamos al centro Gran pase de Merino La puede filtrar O algo Acompaño aquí Me la toca de cabeza Juego para Martínez Que pase Amigo Que pase Le he puesto Gran asistencia 9-5 En calificación Atención Que el hombre puede El hombre del partido Puede que no sea Martínez Bueno Si se la gana Martínez Lleva Lleva 3 creo 3 Y yo he metido 1 Son 4 Miren el pase Que le he mandado Por el centro Me la pone de cabeza Se voltea el loco Que pase Uy Que gran pase Viene Porto Viene Porto No alcanza A llegarle al centro Bien Bien Mal tiro Me dice Si le he pegado 3 puntitos Que sacamos En 20 minutos Bueno En 30 minutos Más o menos Hemos sacado estos 3 puntos Y vamos perdiendo Ha entrado el loco Y el partido se arregló Matthew Ryan A la banca Todo empezó aquí Con la roja Uy Que patadón Yo creo que somos El hombre del partido Amigos Principia de Martínez Ahí está El loco Con el premio Del hombre del partido Lo único que hemos cumplido Es el porcentaje de Parás Pero es que no me patearon Ahí está El loco contento Tenemos partido Contra el equipo De Rui Díaz El peruano Que es bastante bueno Contra los Asuna Yo creo que podemos ganar Ahí está calentando el equipo El equipo nuestro Viene muy bien Últimamente Estamos ganando todo La pelota Este man Como la pierde Este man Rui Díaz La va a filtrar Sale loco Amigos Pero es que Pero es que Salió a recuperar Una pelota Hermano Y la pierden Llamaron loco Amigos Sería la primera Tarjeta amarilla En la historia En su carrera El loco puede ser No recuerdo más Creo que puede ser la primera Ahí venía saliendo Uy El balón Ya el balón Yo creo que ahí se equivoca Uy El técnico ya me está mirando Con malos ojos Hermano Ok 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 Atención que voy a volar El primer palo Jugada preparada Que sí Que no Va por encima Por fuera Si necesitan ayuda Con gusto Ahí está Pase fuerte adelante Barrenecha Que toca de una Martínez Atrás del taco Me la puedes tocar Juego para Martínez Martínez Que me la puede tocar Otra vez Le pego el primer palo Y tapó el portero Amigo Yo Yo por qué no puedo meter goles Uy Que gran centro Está bien el portero Ahí amigos Gran intercepción Salimos por izquierda Que ahí está Este partido Está ganable Amigos Este partido Está ganable Tiene que centrar La barra En Echea Toca el centro Ahí está Martínez Igual Sí señores 1 a 0 Qué gran pase Para William José Sí señores Le pegó Qué golazo Herrera Uy Ahí a Herrera Sí le he visto Bastante mal Le he visto Muy mal a Herrera Ahí tapando Porque era un balón Al primer palo Que creo que Se podía tapar Se podía tapar Amigos Se podía tapar Atención amigos Que viene Viene Rubén García Enganchó al centro Buen taco Tapa el primer palo Uf Tapador Y bueno Y bueno El rebote Que no hay mucho Que pueda hacer el loco Ella Minuto 75 Se nos puede complicar Desde aquí Ya venía Jugada de gol Amigos Era remate Oh no Iba desviado Pa Lástima Lástima Ahí que le quedó En el pie Atención amigo Viene Barrene Echea Le va a pegar Oh Qué golazo De Leimer Asegurando el partido La puso en el rincón Súper buen tiro Finaliza el partido Amigos Al final 3 a 1 Tres puntos importantes Seguimos escalando En la tabla Seguramente Y nos espera La copa de españa Contra el mallorca Y también nos espera Champions amigos Y el barcelona En el próximo episodio Si quieren más De este modo carrera Del loco Dejen mucho me gusta Y traeremos más Se vienen los partidos Importantes Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos